¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Tatán y espero que se acuerden de mí En el video de hoy No sé qué voy a hacer en el video de hoy Pero bueno, veámoslo Sí, buenas tardes Ah, sí, 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 lo estoy esperando Por favor que siga Muchas gracias Siga por favor Con permiso ¿Está bien? Sí, 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 estoy bien Gracias Gracias Toma el siguiente por favor Muy bien He revisado su hoja de día Me parece que está muy completa la verdad Muy bien Aseguradora La concha de tomar Madre mía Muy bien Muy bien Acá dice Que usted Tiene tres idiomas Ajá Portugués Sí Francés Sí Y inglés ¡Sí! Perdón Perdón Me alteré un poco Muy bueno, muy bueno Inglés Muy importante Muy, muy importante Muy importante Muy importante Ok Tranquilo Muy bien Respecto a lo que vi Lo voy a hacer tres preguntas En inglés Ok La primera pregunta Que le voy a hacer es ¿Dónde estás? ¿De dónde estás? La primera pregunta ¿De dónde vas? ¿O de dónde estás? La segunda pregunta La primera pregunta Ya la tengo Ya, ya la tengo con la punta de verdad vea, vea, vea acá, acá, chingo I'm from I'm from 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 Bogotá muy bien muy bien la segunda pregunta que le voy a hacer es muy fácil es muy fácil what is your favorite etc mmm mmm me puede ayudar? no, yo no le puedo ayudar no le puedo ayudar no ok, ok, tranquilo viejo tranquilo my favorite city is perdón, perdón, perdón my favorite city is oh my my favorite city is man 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 manchester yes, my favorite city is manchester muy bien, muy bien la última pregunta que le voy a hacer es muy fácil no requiere de mucho esfuerzo y es dígame su nombre en inglés por favor facilísima, esa está facilísima se la respondo en un dos por tres ok em em my name is is max and thousand max and thousand lo estoy esperando max and thousand anas ese es mi nombre max and thousand anas en inglés como maximiliano no mames wey contratadísimo gracias gracias estoy orgulloso de mi y bueno chicos espero que les hubiera gustado muchísimo no olviden darle like en el botón que está por allá abajo si les gustó tampoco olviden suscribirse en un botón que está por allá abajo pero por acá les voy a dejar otro porque ya les suscriben ahí sí ahí 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 calé ahí calé ahí ahí tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales que van a estar en la cajita de descripción también que para ser felices hay que hacer lo que más te guste y nos vemos en un próximo día adiós